La pelota para Ferrer que se va metiendo allá No permite que salga, le pega fuerte al arco Pero gana de nuevo el equipo de Mirabelli Se viene ahora con el 19 en su espalda Filtra la pelota, vea larga, muy bien Molinar Y sale y se cuelga Señoras y señores, ahora transporta Se quiere meter al área Mirabelli Buscándole, pega fuerte a la pelota Muy bien el portero, ya se mete al área Peligro, Mirabelli filtra la pelota Ras de piso, le pega al arco Con el 7 en su espalda, es quien transporta, ahora juega Filtra la pelota, le pega fuerte al arco Muy bien ahí, se estira el portero Llega su compañero Jaime, quien filtra ahora No señor, el jugador Vargas La filtra fuerte al arco, llega peligro La iniciativa la ganó Dejó para Benguche Poste y después El portero Molinar La nación de la CONCACAF para Honduras El partido contra Chile Aquí manda la pelota Alex López, atención al disparo Balón suelto El mismo Benguche que ya abandonó el partido Lo de Rivas, muchos jugadores jóvenes Descarga ya la billete